¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Guitarra Viva! Hoy os voy a enseñar a transportar los acordes de una tonalidad a otra. Esta es una lección indispensable si quieres ser mejor guitarrista. ¿Te gusta la idea? ¡Pues vamos a ello! Bien, ya sabes algunos acordes, y seguro que estás aprendiendo tus canciones favoritas. Pero es probable que quieras cantar alguna de estas canciones y que no te venga bien el tono a tu voz. Es decir, que te venga alta o baja. Y bueno, ¿qué podemos hacer entonces? Bueno, pues tenemos varias soluciones. La primera, y más sencilla, es utilizar un capo traste para transportar de esta manera toda la canción a una nueva tonalidad, de manera muy fácil. Vamos a poner, por ejemplo, la canción de la bamba, que utiliza los acordes de Do, Fa y Sol. Si yo quiero subir esta canción un tono y medio arriba, que son tres semitonos, pues tendría que colocar el capo traste en el traste 1, 2 y 3. Aquí lo coloco. Y si toco arriba, ahora, fíjate. He cambiado la canción a otra tonalidad, simplemente colocando el capo traste y utilizando las mismas posiciones de acorde que utilizaba antes. Si lo quiero más agudo, pues bueno, simplemente tengo que cambiar hasta donde quiera. Por ejemplo, aquí, mira, toco las mismas posiciones de acorde y ya tenemos la canción en otra tonalidad. Estoy seguro de que este método ya lo conocías porque el capo traste, bueno, es un accesorio muy conocido y todo el mundo sabe utilizarlo. Pero te lo tenía que decir. Ahora te voy a enseñar la segunda opción, que es, bueno, es un poco más avanzada y es muy útil a la hora de tocar con amigos o con alguien y no tienes capo traste. Lo que vamos a hacer es aprender a transportar los acordes de una tonalidad a otra, pero sin cejilla. Entonces, para aprender esto, lo primero que debes conocer es la distancia que hay entre las notas. En nuestro sistema actual musical, bueno, pues tenemos 12 sonidos, ¿vale? Que sería la escala cromática, que es esto. Y bueno, debemos de aprender qué distancia entre nota y nota. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar en do y esto sería, por ejemplo, nuestra tónica. Y después, si subimos un semitono arriba, que es un traste, pues tenemos do sostenido o re bemol. Si subimos otro semitono arriba, tenemos re. Semitono arriba, que es un traste arriba, tenemos re sostenido o mi bemol. Otro semitono arriba es mi. Y ahora, fíjate, vamos un traste arriba, que es un semitono, y vamos directamente a fa. Salta directo a fa. Un semitono arriba, llegamos a fa sostenido o sol bemol. Un traste arriba, llegamos a sol. Un traste arriba, llegamos a sol sostenido o la bemol. Un traste arriba, llegamos a la. Un traste arriba, llegamos a la sostenido o si bemol. Y un traste arriba, llegamos a si. Y si subimos medio tono más, un traste arriba, llegamos a do, otra vez. Fíjate que volveríamos a empezar. En nuestro sistema, tal como te he dicho, tenemos doce sonidos, que bueno, nosotros después los ordenamos, por ejemplo, en la escala mayor. Que tiene siete notas, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos todo lo que sería el sistema de granado y lo hemos tenido que aprender para que ahora comprendas cómo vamos a transportar los acordes. Entonces, por ejemplo, vamos a volver a hacer el ejemplo con la bamba, que acuérdate que era do, fa y sol. Pues en este caso, lo que vamos a hacer es, en vez de empezar con do, vamos a empezar con re. Entonces, re, ¿qué distancia hay entre do y re? Yo tengo do aquí y tengo que subir un semitono, otro. En total, un tono, que son dos trastes. Pues, ¿qué hago? Pues la primera es re, eso está claro. El segundo acorde de la bamba, ¿cuál era? Fa, ¿verdad? Pues de fa tengo que contar hasta sol. Fa, fa sostenido, sol. Pues el segundo acorde, en la nueva tonalidad, será sol. Bien, entonces ya tenemos re, sol. Y ahora el último acorde de la bamba era sol, precisamente. ¿Qué tengo que hacer? Subirlo, pues un tono arriba, que son dos semitonos, dos trastes. Pues de sol, sería sol, sol sostenido y la. Y la. Perfecto. Ya tenemos transportada la bamba enteramente un tono arriba. Nos ha quedado así. Re, sol, la. Perfecto. Pues ahora ya sabes cómo transportar esta canción. Ahora, lo que te recomiendo es que pares el vídeo y pruebes a transportarla, bueno, a otras tonalidades. Simplemente, pues diciendo, en vez de ahora empezar en re, vamos a empezar en mi. Vale, y ya vas contando. Si te fijas, para empezar en mi, pues tendrías que subir uno, dos, tres, cuatro. Vale, dos tonos arriba, vale, que son cuatro semitonos, vale. Venga, vamos a ver cómo lo haces. Yo te voy a decir la solución ya, vale. Para hacerlo en mi, sería mi. La. Y si, mayor. Espero que te haya ido bien. Tienes que practicarlo hasta que te salga, ¿bien? Bueno, ahora que ya tenemos esto claro, vamos a hacer otro ejercicio, pero con una progresión diferente. Por ejemplo, vamos a coger la progresión de do, la menor, re menor y sol. Y aquí viene el truco. ¿Cómo sé hasta dónde tengo que transportar para que me vaya bien a la voz? Pues es muy fácil. Lo primero que tienes que hacer es buscar la primera nota de la melodía sobre el acorde en el que empieza, ¿vale? Imagínate que la melodía aquí hace así. Na-ra-ra. Na-ra-ra. Entonces, ¿yo ahora qué hago? Pues voy arrastrando esta nota hasta llegar a la nota que me viene bien a mi voz. Por ejemplo, a ver. Yo voy a subir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, es un ejemplo. Es sol. Pues entonces lo que voy a hacer es pasar esta progresión, voy a subirla hasta sol, ¿vale? Que son en total siete semitonos. Entonces, el primer acorde, en vez de ser do, ya sabemos que va a ser sol, ¿vale? ¿Vale? Estamos subiéndolo una quinta ascendente. Entonces, el primer acorde es sol. El segundo acorde, que era originalmente un la menor, pues ¿qué hago? Cojo la y empiezo a contar hasta arriba. Pues ya sabes que sería la, la sostenido, si, do, re, do sostenido, perdón, re, re sostenido, mi, ¿vale? Pues ya sería mi. Mi menor, porque la era menor, ¿vale? De la contamos siete hasta arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Mi menor. Fácil, ¿verdad? Venga, ahora vamos a hacer el siguiente acorde, ¿cuál era? Era un re menor. En la tonalidad, en la progresión original. Pues, ¿qué tengo que hacer? Re, contar siete semitonos hasta arriba. Pues tenemos re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido y la menor. Pues, el tercer acorde de nuestra nueva progresión es la menor. Y el último acorde de la progresión que tenemos que transportar es sol. Y tenemos que subirlo una quinta hasta arriba. Pues cogemos sol y contamos sol, sol sostenido, la, la sostenido, si, do, do sostenido y re. Siete en total. Lo has contado, ¿no? ¿Vale? Fíjate. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Vale? Pues ya tenemos re. Pues ya tenemos la progresión entera transportada. Nos quedaría sol, mi menor, la y re. Hasta aquí todo fácil, ¿verdad? Pues bien, es cuestión de que lo practiques. Ahora te sugiero que hagas como antes. Pauses el vídeo, le des a pausa y que practique, bueno, transportarlo en vez de una cuarta, pues una quinta. A ver qué te sale y si te suena bien. Si ves que la progresión de acorde te suena bien, es que lo estás haciendo bien. Bien, ahora vamos a complicar un poquito este último ejemplo. Ahora lo que vamos a hacer es bajar medio tono abajo lo que estábamos haciendo. Entonces, si la progresión que estábamos trabajando era sol, mi menor, la y re. Ahora, en vez de empezar en sol, tendremos que empezar, en vez de en sol, en fa sostenido o sol bemol. Después veremos cuál es. Pues bueno, aquí tenemos el primero. Simplemente lo que hago es bajar todo medio tono abajo. En este caso es muy fácil porque yo lo que miro es el acorde en el que estoy tocando y le quito medio tono. El primer acorde sería un sol bemol, este. El siguiente acorde es un mi bemol, siguiente acorde sería un la bemol y último acorde, un re bemol. Así quedaría. Bueno, pues ya tenemos todos estos ejercicios, pero ahora te voy a enseñar uno más. Vamos, para que ya te vayas con todo bien claro, te voy a enseñar con una progresión que es la más típica, sobre todo en las canciones del verano, que es mi menor, do, sol y re. Estas canciones se utilizan en todos los hits del verano. Entonces, imagínate que ahora queremos subirlo un tono y medio arriba, es decir, tres semitonos. Pues venga, vamos a hacerlo, vamos a contar a ver qué sucede. Vamos a empezar. Mi, fa, fa sostenido y sol. Como el mi era menor, ¿qué empiezo? Pues con un sol menor. ¿Vale? El siguiente acorde, ¿qué era? Un do. Pues venga, vamos a transportarlo tono y medio arriba. Sería do, ahora tendríamos do sostenido, re y mi bemol. Aquí tenemos el siguiente acorde. El siguiente, ¿qué era? Un sol, originalmente. Pues tenemos que contar tres hacia arriba. Sol sostenido, la, si bemol. Aquí tenemos el siguiente. Y el último, que era re, pues tenemos que contar tres hacia arriba. Re, re sostenido, mi y fa. Y es un fa. Y ya tenemos, bueno, pues la progresión transportada un tono y medio arriba. Bueno, pues esto ha sido todo. Ahora ya sabes, toca practicar y practicar. Si te ha gustado, te recuerdo que en guitarraviva.com Tengo más vídeos y cursos para que puedas llevar tu manera de tocar la guitarra al siguiente nivel. Nos vemos en el próximo vídeo o en Guitarraviva. ¡Hasta luego!